No quiero verla, me duele decirlo, aunque yo por ella me muero de amor. No quiero tenerla y no es por capricho, nunca me han querido cuando quise yo. Por eso soy triste y nunca me entrego y vivo sufriendo mi cobardía, amor. Cobardía, ya no quiero entregarme a tu piel aunque sea cobardía. Cobardía, cobardía, porque siempre perdí el corazón y también la alegría. Cobardía, cobardía, eso llevo en el alma y el cuerpo mi fiel. Cobardía. No quiero verla, me duele decirlo, aunque yo por ella me muero de amor. No quiero tenerla y no es por capricho, nunca me han querido cuando quise yo. Por eso soy triste y nunca me entrego y vivo sufriendo mi cobardía, amor. Cobardía, ya no quiero entregarme a tu piel aunque sea cobardía. Cobardía, porque siempre perdí el corazón y también la alegría. Cobardía, cobardía, eso llevo en el alma y el cuerpo mi fiel. Cobardía, cobardía, cobardía.